¡Viva con las balas! ¡Va a bailar conmigo ahí! ¡Va! ¡Vamos con tu ganadora! ¡Vamos con tu ganadora! ¡Vamos con tu ganadora! ¡Vamos con tu ganadora! ¡Adiós! Y siempre tu vida no se ve Y ya no se cortará bien ¡Adiós! 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 Y siempre tu vida no lo quiere ¡Adiós! Y siempre tu nada ¡Vamos con tu ganadora! ¡Vamos con tu ganador! ¡No se te gusta! ¡ISA! ¡Vamos con tu ganador! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!